Buenas noches, María René Amigo Treviente de Noticiete, importante información a esta hora de la noche. Justamente un incidente armado que se produjo a estas horas, 17 horas, con 45 minutos en pantalla. Le vamos a mostrar imágenes de lo que se vivió en este lugar, porque una intensa persecución de la Policía Nacional Civil contra los delincuentes que originaron este ataque armado, pues prácticamente paralizó la avenida Petapa y la casada Tanacio Tzul. Y es que de acuerdo con los reportes a eso de las 17 horas con 36 minutos, los agentes uniformados recibieron la alerta de que en este sector del asentamiento Nuevo Amanecer, justamente en la parte baja que conecta la avenida Petapa con el sector de Ciudad Real, estaba originando un ataque armado. Aparentemente varios individuos estaban en este lugar enfrentándose a tiros. De este ataque armado, una persona falleció. Él fue identificado como Darwin William Shahab Shahab, de 18 años de edad. Luego de la persecución, dos personas fueron capturadas a esta hora de la noche. Ha finalizado el trabajo del Ministerio Público en este lugar y los detenidos están siendo trasladados hacia la Torre de Tribunales. Un incidente armado que prácticamente paralizó todo este sector sur de la ciudad capital. Y en pantalla le tenemos a medio atrevidente las imágenes. Al momento, María René, el reporte que tenemos, regresamos al estudio central de Noticias de Buenas Noches. Muchísimas gracias, José Martínez, por esa información. Pues esto es lo que está ocurriendo con este confuso incidente dentro del bus extraurbano en la zona 21. Continuamos con usted, Luis.